Lanzamos la tarjeta electrónica de pasajeros para viajar en el transporte público. TEP, un sistema prepago que elimina el pago manual del boleto en el colectivo. Primera etapa para docentes y escolares, jubilados y pensionados, pases libres y ley 22.431. Más simple, más fácil. Obtené tu tarjeta en el hall del edificio municipal de lunes a viernes de 7.15 a 12. Ahora para viajar en el transporte público, usá la TEP. Secretaría de Actividades y Servicios Retributivos, Ciudad de Rafaela. Con la presión de siempre de tener que ganar en Rafaela, saltaba el terreno de juego atlético, recibido como siempre por una verdadera multitud que en el Estadio Monumental esperaba expectante ver también a estudiantes de La Plata con todas sus figuras. El equipo del Vasco Juan Manuel Asconzabal, que de arranque pondrá línea de 4, porque Mariano González prácticamente era un lateral izquierdo. 14 minutos, ejecuta Nico Castro, puñetea Andújar, Fontanini remata otra vez el 1 de estudiantes y Oscar Carnielo captura el rebote para establecer la diferencia en favor del equipo cremoso atlético. Comenzaba bien el partido, pero fundamentalmente con gran eficacia, porque 4 minutos después a los 18 jugadores, Fisore, que le pega de una con la parte interna de su botín derecho. El balón rozaba el poste de Andújar y se metía en las primeras dos llegadas a fondo. Atlético convertía dos goles. Tibio lo de estudiantes de La Plata, que no estaba inspirado y además se encontraba con un buen laburo, fundamentalmente en la mitad de la cancha de Fisore, para neutralizar las intenciones ofensivas del equipo platense. Pero cuando te enfrentás a un plantel con tanta jerarquía individual, no sorprenden cosas como estas. Aparece Mauro Bocelli en la agonía de la primera etapa para encontrar el descuento de estudiantes. Un gol que complicaba absolutamente todo, más aún porque en el arranque del complemento viene esta situación. Cabezazo del Chavo de Sábato y el poste hacía zafar a la crema de otro córner. Una circunstancia importante, claro, penal del chino Leandro Benítez sobre el chip y Darío Gandín marca Pompei. Y con cuánta categoría ejecuta Darío Gandín, que es uno de los goleadores del fútbol argentino y que aseguraba la victoria de la crema, al menos esa era la sensación, porque rápidamente otra vez golpea el pinche rata, cabezazo del colombiano Dubán Zapata, que había convertido seis goles en los últimos dos partidos en reserva y que después tenía otra gran chance como para empatarlo. La última clara de estudiantes fue este cabezazo de Mauro Bocelli, que controló bien Guillermo Zara y Fere González, que volvió al Monumental, jugó algunos minutos, hizo esta gran jugada individual personal que casi casi termina en el cuarto del equipo de Yagi, que terminó festejando. Atlético respira tranquilo, aliviado y planificará con tiempo su juego de visitante ante argentinos, que en definitiva es la cuenta pendiente que hasta el momento tiene. Esto decía la figura del partido, Matías Fisore, a propósito de la victoria de la crema. Ante un rival importantísimo también, en la previa seguramente era el favorito. Entonces nosotros con compromiso, con entrega, con mucho sacrificio, tratamos de equiparar las cosas y después de ahí tratar de marcar la diferencia.